Música En mi coro hay pile de más, por eso a toro he soltao Y yo tan loco por llegarme, pero lo dejé botao, tan sofocado Porque yo si estoy parao, porque yo no cojo esa forma que andé empaqueao Yo si soy real, una poca imperial y mi carne El cuadro hace un plomazo, tú el que me quiera parar Le llegaste, dime si tú le llegaste Seguiría haciendo lo mío, coño, hasta que yo me jarte Yo mango lo mío y lo mango atento a mí No lo mango atento a otro porque Dios lo quiso así Dale, pregunte en mi blog que si quieres sabe de mí Doy puesto pa' lo que sea, principalmente pa' ti Pires uno a uno, tú el que se quiera mirar Porque Melvin nació solo y Melvin solo morirá A nadie le voy a parar, tú el mundo se ve en broma Vénganse toditos juntos, lo vamos a vivero, niña Por ahí hay par de palomos que sé que me tienen demas Que dicen que van a toa, pero no son de problema, no Son otro de demagogos que se cagan si la saco y se la sogo Por ahí hay par de palomos que sé que me tienen demas Que dicen que van a toa, pero no son de problema, no Son otro de demagogos que se cagan si la saco y se la sogo Ando por la calle con el carro viejo unquiao Ando con la corta bajo el yaki revelao Con el R full activo pa' todos los cuerpos prestao Estamos ready al que se tire, lo vamos a dejar barqueao Porque estamos sin miedo, andamos con arrebate Porque soy dominicano, te doy hasta con el bate Guaremate, y tú no clasificate Tengo un combo que anda ready, no busques que a ti te mate Palomito, viste que yo no me quito Tú me estás fronteando a mí con un árbitro lemito De los más bacanos, soy de los que meten manos Y esto es lo que tengo pa' ti Ando con Mr. Fuggy, la cuarenta, el menor y el acaful Te pillo y te secuestramo y te metemo' en el baú Y se te apagó la luz del sol No verás el cielo azul, te doy un pasaje pa'l infierno Y al diablo que te da un tour Así somos, en mi combo y así lo hacemos Sea callo musical, bajo tierra lo metemos A nadie le tememo' no huimo' ni corremos Quieren ser como nosotros y tener lo que tenemos Nos cogemos cotorra y su coro es de falsante Se abren la boca pa' roncar pues tiran pa'lante Ustedes no son de na', no tienen ni pa'l arranque Nosotros seguimos alante Figuera y los yorkin ya no hay quien nos aguante Por ahí hay pa'l de palomo Quiero a los que no tienen de ma' Ellos no son de na', ninguno de ellos dan problema Y se cagan si les saco la que quema El refugio lo conozco y se donde se pasa Si lo salgo a buscar le quemo hasta la casa Es que a mi no me importa matalo un par de ratas Y le vaciamos el peine si uno de ellos se profasa Ando' con Mr. Puga al lado Andamos todos activa'o Lee Robbo y Y3 Pines siempre estamos respaldados Si tu quieres le metemos y lo dejamos tirado Y le pasamos por encima como un policia' acota'o Mira aquí es donde vive Párate en el frente demuéstrale de repente Que aquí nadie sobrevive Se jode el que no tire El que ando' con el menor, el refugio Mr. Puga es mi locoy pa' que nadie no vacile Vacile, vacile No tienen demas, ellos saben para lo que doy Se tiran uno a uno, que fuego es lo que doy Ve, ellos saben que aquí no hay miedo Por más que Fronten, aquí se les baja el dedo Ve que lo que es Speedfinex, Henry, Mary Flo De lo mío, Tiguerraje Récord LR Full, York Kings Tiguerraje Récord Ja, pues verdad, que no tienen demas Dile menor, le vamos a dar problemas Metiendo presión, R Dile que si van a frontear, que no se escondan Que andamos en la calle sin miedo Que yo mismo hago que su familia se vista de luto Nada más que me den un motivo y se pongan brutos El menor produciendo El Gaby, York Kings Streetfinex, Tiguerraje Récord Yo, what up, this is your boy, little boy Suelten esa de maya, que eso no lo va a llevar a ningún lado Little boy, OG, el menor York Kings, Tiguerraje Récord Ah, y los panas míos de RD Ya tú sabes J. Gap Jan, el menor produciendo Little boy Eso es lo que te quilla La mami AC Y lo que te duele más Es que la canción está El menor El video está Pero tú no estás Yeah DJ Nice DJ Q La Chercha Yo el MVP Let's in peace Let's in peace ¿ Next